Hola tigrito Ay, que corro Corro bien fuerte Corro bien rápido, corro bien veloz Ven chiquiringuis ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está manito? Se acabaron todas las croquetas Muy bien, mete Ven chiquito Ya va agarrando confianza Mete Vamos a darle croquetitas Ven chiquiring Ven bebecito Tigrito Ven chiquito Ven bebé Ya está la comida Vete Que cosa tan bonita De que no encuentro esa copito Otra vez Ese copito se esconde muy bien ¿Dónde estará? No tengo idea de dónde está Voy a poner a grabar aquí Voy a sacar a tigrito de aquí ¡Ven tigrito! ¡Ay no bebé! ¡Hola bebé! ¡Ay que bonito me haces! Diles hola Hola a todos Estoy bien Soy sano y saludable ¿Dónde está tu hermano? Ven, ya están las croquetas ¡Ay que bonito! ¡Gopito! No lo encuentro ¡Gopito! ¡Ay hola bonito! Ya te encontré Estaba escondido No me ven Estaba escondido Miren que bonito está Está bien hermoso este gatito Algunas personas me han dicho Que no los den adopción En estas En estas temporadas Por lo de Lo de Halloween Y me parece una buena Buena opción Buena Buen consejo Y si, si es cierto Pues Aunque Aunque parezca un mito Pues si hay personas Que usan a los gatitos Para cosas malas Así que Eh Vamos a comer Se escondió Si hay personas Que utilizan a los gatitos Para cosas malas Entonces es importante Pues tener cuidado Ahorita A quien se los vamos a dar En adopción Si es que los vamos a dar En adopción pronto Y Y bueno Este Voy a intentar Darlos en adopción Pero a una persona responsable Alguien que ya conozcamos O algo así Porque si es peligroso Darlos ahorita en adopción Pero También es importante Darlos Darlos ahorita en adopción Porque son pequeños ¿Verdad? Y para que se vayan adaptando Y son más fáciles De adoptar los cachorritos Entonces Pues en eso andamos amigos La verdad es que no los he publicado Ni nada Les voy a limpiar su Su arenero Me dijeron muchos Que quitara su arenero Cerca de su comida Y No sé que les parezca Así Está la comida Un poquito retirada Allá se los pongo El arenero está así Agua si tienen Este Ahorita los voy a comer Al agua como quiera Pero Pero bueno Ya al menos Miren Comen enfrente de mí Y Ya van agarrando más confianza No los quiero ir a molestar ahorita Porque están comiendo No quiero que se vayan Ay que bonitos son Que bonitos gatitos De verdad amigos Son unos hermosos gatitos Y yo quiero A todos los animalitos amigos También a la huera También a los gatitos También a mis perritos También a las arañas A los alacranes Ustedes saben que yo cuido A todos los animales Sigo pensando Y dándole vueltas A lo de huera Que me dicen Y me dicen Y me dicen Que Que me la traiga Y que porque no la quiero Y que porque la 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 parto Y cosas así Amigos No es así No es así Si la queremos Pero Necesitamos Educarla Poco a poco Necesitamos educarla Y que se vaya convirtiendo En la manada Y Y bueno Como les dije Que los había Lo había encontrado Arriba del sillón Allá en En Oigan Ahí voy Los encontré Ah ya los asustaron Los encontré Arriba del sillón En mi A la huera Arriba de mi De mi sillón En el terreno Y la verdad es que Ni la manada De nosotros Se sube a los sillones Amigos No los dejamos Que se suban Porque siempre están sucios Y enlodados Allá en el terreno Y tienen mucho espacio Donde correr Tienen mucho espacio Donde estar Y no hay por qué Dejarlos que se suban A los sillones Y te digo A la huera Pues Pues poco a poco La tenemos que ir educando Amigos No podemos dejar Que el perrito Haga lo que quiera En nuestro terreno Este Es bienvenida Si Pero no podemos dejar Que haga lo que quiera Y que se suba a los sillones Y que se nos suba a nosotros Y que nos rasguñe Puede ser bienvenida Pero tiene que ser Despacito Tiene que ser A nuestra manera Como les dije En el video anterior Pero bueno Un tema De nunca acabar Las personas nunca están satisfechas Con lo que hago Siempre quieren más Y más de mi Este no No llenan No llenan Hago un chorro Amigos De verdad que estoy Estoy un poquito fastidiado Y no fastidiado Estoy cansado Necesito mi descanso Y el terreno Es mi Mi forma de despegarme Mi forma de desconectarme De las situaciones De verdad Y es difícil para mi Todavía llegar allá Y tener que Rehabilitar a otro perrito O tener que Que Aguantar comentarios De llévate la Llévate la Llévate la Cúrala Porque no la has llevado El doctor Muchos 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 comentarios Amigos No la he llevado El doctor Porque no he tenido Tiempo Pues no soy Omnipresente Tengo que trabajar Toda la semana Igual que casi Todos aquí En algunos Ya están jubilados O cosas así O tienen No sé Forma de no trabajar Pero yo sí Tengo que trabajar Toda la semana Y el fin de semana No está abierto El doctor Por ejemplo Ayer me lo hubiera traído Y no está abierto El doctor Hoy la puedo llevar Y no está abierto El doctor Cerca de ahí Del terreno No hay doctores Pero bueno Ya hablemos de ese tema Al rato les cuento Más cuando esté con ella Para que vean Como que es lo que Estamos haciendo Para rehabilitarla Y bye